God Valley no es lo que pensábamos. La propaganda del gobierno mundial ha vuelto a manipular la verdad. Una historia de genocidio, un torneo que representa lo más podrido del mundo. La presencia de Garling Figarland da un giro completo al supuesto incidente de hace 38 años. ¿Qué hacía esta fuerza mayor en la misma isla en donde los piratas Rocks fueron supuestamente derrotados? Y sobre todo, ¿el torneo y el incidente ocurrieron el mismo día? Nuevas perspectivas, datos que se contradicen. El pasado de Kuma ha venido a abrir la caja de Pandora. Y antes de conocer qué es el incidente de Egghead, por fin sabremos la verdad de lo que pasó en God Valley. God Valley definitivamente no es lo que creíamos que era. No es la isla donde pensábamos que habitaban los dioses del mundo. El nombre de God Valley Valle de Dios puede ser solamente una referencia a la forma de la isla. Esta montaña partida en dos que parecen unas manos rezando. Tal vez en el pasado, tal vez, y estamos hablando de uno ya de hace 800 años, en esta isla sí que habitaban una raza de humanos considerados como dioses. Tal vez aquí es donde fueron a dar los Lunarian después de haber sido expulsados, casi exterminados de la cima de la Red Line durante la guerra del siglo vacío. ¿Quién sabe? Pero por ahora, Oda, en un solo capítulo, nos ha vuelto a cambiar magistralmente toda la narrativa. Todo lo que pensábamos que era, no es. Y sinceramente, es maravilloso. Una y otra vez, One Piece nos ha enseñado qué es la propaganda, cómo funcionan las mentiras del gobierno, la verdad inventada, la historia reescrita por los que se autoproclaman la justicia. El incidente de God Valley, que ya era importante, el histórico pero curiosamente censurado día en que los malvados piratas Rocks fueron derrotados, gracias a la inexplicable alianza de Garp, el futuro héroe de la marina, y Roger, el futuro rey de los piratas, este incidente ahora se convierte en el punto clave para empezar a entender lo que ni siquiera habíamos podido imaginar. Lo empezamos a ver desde otras perspectivas, desde los ojos de personajes que no sabíamos que habían estado involucrados allí ese día. No es por desconfiar de Sengoku, uno de los marines más honestos, pero simplemente la historia de lo que pasó ese día en el incidente de God Valley no puede ser así de simple. Roger, de 39 años de edad en ese entonces, aliándose a Garp, de 40, para proteger a los dragones celestiales, ¿por qué? ¿con qué razón? ¿con qué justificación? Y además, Rox D. Sevec, más o menos de la misma edad, tratando de convertirse en el rey del mundo, ¿de dónde aprendió esa idea de ser el rey de todo? ¿Sevec sabía de la existencia de Im? ¿de la verdadera forma de los demonios que gobiernan al mundo? Y muchas más preguntas, ¿por qué God Valley es un día del que Garp no le gusta hablar? Simplemente porque protegió a los dragones celestiales o porque salió a un pirata no puede ser así de fácil. ¿Por qué esta es una fecha tabú para el gobierno mundial? ¿Por qué censuraron esta historia tanto como para que ni siquiera los propios soldados de la marina en el futuro conociesen lo que pasó ese día? Un día importantísimo, porque fue ese incidente por el que Garp fue mundialmente llamado el héroe de la marina. El día, como les digo, histórico, en que los malvados piratas más poderosos del mundo fueron derrotados. Pues, ¿qué pasó realmente hace 38 años en God Valley? Ahora, gracias al flashback de Kuma, que entonces tenía 9 años, esclavo prácticamente desde que nació, podemos finalmente empezar a ver las cosas con un poco más de claridad. Primero, que God Valley estaba, o está, en el West Blue, el mar de donde supuestamente es Shanks. Que God Valley es una isla de civiles que no está afiliada al gobierno mundial. Digo que no está en presente, porque según los sketches que dibujó el mismísimo Oda, después del incidente vemos a los piratas de Roger en el oro Jackson salir a toda velocidad de la isla. Podemos confirmar que es después, porque el barco de Roger ya estaba lleno de los tesoros que alcanzó a robar. Tesoros entre los que se encontraba un cofre con Shanks bebé de un año adentro. Todo esto mientras veíamos como God Valley la isla quedaba allí atrás, en llamas sí, pero no destruida. No desaparecida del mapa como Sengoku nos hizo creer. Lo que hace muchísimo sentido. Porque, ¿qué fue lo que dijeron el Gorosey acerca de la reciente destrucción de Lulusia? ¿Que no dijeron que deseaban poder usar este poder con libertad? ¿Esa arma de destrucción masiva que desintegró una isla entera en cuestión de segundos? ¿Qué no quedó claro con la revelación de York en Eckhet? Que la razón por la que habían podido usar este devastador poder era gracias a la flama madre que les habían mandado desde la isla del futuro. Lo que podemos entender, gracias a las explicaciones de Lilith, que es un intento de réplica de la energía infinita del reino antiguo. Y que la razón por la que el Gorosey e Im no pueden usar libremente este poder para acabar con cualquier revolución en el mundo es precisamente porque les falta esta energía. Les faltan más flamas madres, Mother Flames como les dicen. Energía que hasta ahora solo puede ser replicada, construida artificialmente por los Punk en Eckhet. Por eso hace 38 años God Valley no pudo haber sido destruida de la misma manera, con la misma arma que destruyeron a Lulusia. Porque les faltaba la flama madre, porque hace 38 años Vegapunk apenas tenía 27, porque en ese entonces Mads su asociación científica aún ni existía. Entonces, ¿qué le pasó a God Valley? ¿Por qué nos dijeron que había desaparecido del mapa? Lo segundo que aprendimos fue que la isla había sido elegida por los dragones celestiales para llevar a cabo la edición, quien sabe cuál número, del Torneo de Exterminación de Nativos. Un tipo de competencia retorcida en la que el gobierno elegía una isla afiliada o no afiliada a ellos para cazar y matar como animales a sus habitantes. Y paréntesis, si de verdad este torneo lleva celebrándose cada 3 años desde los últimos 800 años después de la Guerra del Siglo Vacío, entonces eso quiere decir que al menos God Valley era la edición 266. 266 veces los dragones celestiales se divertían cazando y asesinando civiles. La gran purga que tanto conocemos. Cierro paréntesis. Y que además, la edición de este año era especial, porque no solo iban a poder cazar a los nativos, sino que también habían traído desde Marilloa a los esclavos más problemáticos. Y aquí es bien importante entender que los esclavos habían sido separados por su valor. Los que iban a matar, estos que vemos encerrados en jaulas, y el niño de la raza bucanera que había logrado escapar acompañado por los otros 5 esclavos que sí vimos en escena. Tres que lo estaban tratando de detener, que cómo se le ocurría escapar. Que si se iba, los iban a matar a todos. Y qué revelación, porque los otros dos esclavos resultaron ser nada menos que Emporio y Bangkok de 15 años, y una niña que nos presentaron como Ginny, comiendo un trozo de carne. Con el mismo estilo de cabello que la Punk Atlas. Por supuesto que sí, todos ellos lograron escapar con vida de God Valley. Ginny formó una relación con Kuma, tuvieron a Juller y Bonnie, conoció a Vegapunk por su relación con los revolucionarios, y después de su muerte, Vegapunk la usó como inspiración para crear a Atlas. Con el mismo cabello que su antigua amiga, con la misma apariencia física, pero con eso sí, cuerpo de gigante. Tal vez en homenaje a la sangre bucanera de su futuro esposo Kuma. Así es, Ginny es la madre de Juller y Bonnie, esposa de Kuma. Atlas podría estar basada en ella, tal vez hasta con atributos de su personalidad. Un homenaje que hizo Vegapunk a sus amigos del pasado. Tal vez cada Punk está basado en alguien especial para Vegapunk. Una persona importante de su pasado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es esto o decir que esta niña es la mamá de Luffy porque le gusta la carne? ¿O que es Crocodile antes de ser convertido en hombre por Iván Cook? Ustedes elijan. ¿Pero por qué es importante recalcar esta distinción entre los esclavos que estaban enjaulados y Kuma? Justamente porque Iván Cook nos reveló que había escuchado que Kuma era un bucanero. Una raza con sangre de gigante. Que él era la estrella de esta farsa de los juegos del hambre. Con la presentación de estos personajes que claramente sobrevivieron a este genocidio. Kuma, Iván Cook y Ginny. ¿Y quién sabe qué otro esclavo más? ¿Crocodile? A lo mejor ese es el secreto que Iván Cook le conoce a Crocoboy. Por eso pudo apaciguarlo en Impel Down. Porque absolutamente nadie, incluso la emperatriz Boa Hancock y sus hermanas, no se atrevían a revelar su secreto más íntimo. Ni siquiera a sus propias cuyas. La marca de esclavos que tienen en sus cuerpos. La marca de los dragones celestiales. Imagínense, si ni siquiera ellas podían arriesgarse a que su propia gente, la gente en la que ellas confiaban, vieran la marca de los Tenryubito en sus cuerpos, entonces es perfectamente entendible que Crocodile haya cooperado inmediatamente con Iván Cook. Pues podría ser que ambos tuviesen el mismo origen. Que Crocodile, un niño de entonces 8 años de edad, también haya estado ese día en God Valley. También haya sido un esclavo. Pero ya aparte de esta teoría que no tiene mucho que ver, el punto es que claramente Kuma, Iván Cook y Ginny lograron escapar de la masacre. Sabemos que sobrevivieron. Sabemos que Kuma junto con Iván Cook formarían el futuro ejército revolucionario. No puede ser. ¿Y si Dragón también estaba allí en la isla? No, no como esclavo, pero como joven marín, aprendiz de su padre Monkey D. Garb. ¿Y si Dragón, que en ese entonces tendría solo 17 años, también vio lo que pasó ese día en esa isla? ¿Y si él también presenció la pelea de Roger y Garb contra los piratas Rocks? ¿Y si es por eso que él también sabe de la existencia de los Caballeros de Dios? Porque nada más y nada menos que Garling Figarland también se encontraba en esta isla, participando en el torneo, matando al rey de God Valley para que le restasen 10.000 puntos a su competición, para empezar el torneo dándoles una ventaja significativa a los otros Caballeros de Dios y a los Dragones Celestiales. Y qué manera de acelerarnos el corazón de quien Oda nos revela una vez por toda su apariencia física de joven, de cuando tenía aproximadamente unos 30 y tantos años. Quién sabe, tal vez 39 años igualito que Shanks, porque el parecido físico es innegable. Para los que teorizaban que Shanks era de la familia Figarland desde el día que conocimos al viejo Garling, no, desde el día que salió la película Film Red, Oda nos pone así lleno y simple, frente a nuestras narices el indiscutible parecido físico de estos dos personajes, Garling y Shanks. Shanks Figarland, hijo del actual líder de los Caballeros de Dios, o familiar lo que sea, al menos de que Oda nos salga con lo que nos salió en One, que este Shimotsuki Yoshimaru con la misma apariencia física de Zoro resultó no ser su padre. Ya veremos después qué pasa con el parecido entre Garling y Shanks. Pero este parecido le da un nuevo significado a la escena en que Shanks se encontraba con Barba Blanca para discutir sobre Ace, y que Barba Blanca le había dicho que la cicatriz en su cuerpo le ardía cada vez que lo veía a la cara, porque le hacía recordarle a ese hombre, ese hombre que en ese entonces, hace 20 años, pensábamos que se trataba de Roger. Pero qué equivocados estábamos, porque cómo iba a ser Roger si estos dos eran camaradas, si Roger y Barba Blanca peleaban, sí, pero para luego ponerse a tomar saque juntos, si estos dos eran rivales, no enemigos. ¿Por qué ya de viejo le iban a arder las cicatrices viendo la cara de Shanks que le recordaba a su compañero Roger? No, era la cara de Figgerland, porque lo que veía a Barba Blanca al ver a Shanks era a ese hombre que lo había herido durante la pelea de God Valley, a Garling Figgerland. Y qué mejor personaje para decirnos esto que Barba Blanca, el mismo que adoptó al hijo de Roger, el mismo que nos enseñó con sus acciones que un hijo no debe pagar por los pecados de su padre. Esta que es una de las lecciones más importantes de todo One Piece. Pero volviendo, ¿y si Dragón también estaba allí? Es que God Valley es mucho más complejo de lo que nos habíamos imaginado. En la presentación de Garling Figgerland en el capítulo 1086, hubo un error de traducción que también afectó a la traducción del capítulo 1095, haciéndonos pensar que Garling era el rey de God Valley. Pero no, lo que debió haber dicho es que Garling era conocido como el campeón de God Valley. Y pues ahora con el torneo, este título de campeón en lugar de rey queda muchísimo más claro. Entonces, si God Valley supuestamente desapareció, si Garling pasó a ser conocido como el campeón del torneo, a lo mejor por eso se ganó el título de líder de los caballeros, ¿quién sabe si Kuma, Iván, Kok, Ginny y otros esclavos lograron escapar de la isla? ¿Si el incidente de God Valley pasó ese mismo año? ¿Si Garg fue conocido como el héroe de la marina? ¿Si Roger inexplicablemente se alió a él para pelear contra Shebek? ¿Si luego escapó de la isla y se encontró a Shanks en un tesoro? ¿Qué todo esto no es un poco contradictorio? ¿Que no hay información revuelta? ¿Cómo puede ser Garling el campeón del torneo si al mismo tiempo sabemos que Kuma y otros esclavos escaparon? ¿Por qué Roger decidió aliarse con Garp, siendo que allí mismo estaba Figarland para ayudar a Garp contra los piratas Rox? ¿Cuál era el papel entonces de Gold y Roger? ¿Qué demonios fue hacer Rox a la isla? ¿Por qué diablos Roger protegería a los dragones celestiales? Y la última pregunta, ¿el incidente de God Valley y el torneo de exterminación pasaron el mismo día? Eso en un momento lo analizaremos. Lo que sí sabemos es que debido a la gravedad de lo que pasó ese día en God Valley, el torneo no volvió a celebrarse durante los siguientes 38 años. Al menos no que sepamos. En el caso de que el torneo y la pelea contra Rox sí hayan sido el mismo día, tal vez por eso fue por lo que el gobierno tiene censurado el tema, porque en primer lugar, este torneo no debía ser conocido por las masas, porque la gran purga es confidencial y solo los países que la sufren la conocen. En segundo lugar, porque en God Valley, como está a punto de pasar en Eket, sufrieron una humillación pública digna de ser enmarcada. Ni Garling Figarland pudo hacer nada ese día. Lo que nos deja con la duda de qué tan cierto es que Roger se alió a Garp para pelear contra los piratas Rox. ¿Entonces fue Garling, Roger y Garp contra Sebek, Barba Blanca, Kaido, Big Mom, Shiki y los otros piratas Rox? A ver, si los piratas Rox perdieron ante esta alianza inexplicable de un marín, un dragón celestial y un pirata, ¿entonces cómo lograron escapar de la isla? ¿Cómo Oshoku terminó siendo el líder de la isla pirata? ¿Cómo el Capitán Jon siguió buscando su tesoro? ¿Cómo Big Mom creó su propio país? ¿Cómo Barba Blanca a su propia familia? ¿Cómo Kaido escapó hasta llegar a Wano? ¿En qué momento Big Mom le hizo el favor a Kaido de darle su fruta del diablo? Pero ojo, que la respuesta está en los seis cofres que se ofrecían como premios en el torneo de la purga. Seis cofres que posiblemente contenían frutas del diablo. Y digo que estos son los premios frutas del diablo porque ¿para qué querrían los dragones celestiales dinero, oro? No, aquí los premios eran exóticos. Frutas del diablo que tal vez fueron la clave para que los supuestamente vencidos piratas Rox y los esclavos pudiesen escapar de God Valley. ¿Y de qué frutas estamos hablando? La de dragón de Kaido, Big Mom pudo haberse la dado en ese momento. La del terremoto de Barba Blanca, realmente no sabemos cuándo consumió su fruta. La de las hormonas de Iván Kok y la fruta de Kuma, que desde ahorita teorizamos que podría ser una Zoan mitológica. La Zoan del gato divino de Alabasta o algo parecido. Algo relacionado al reino de los bucaneros. Una cosa que veremos más adelante. Y si fue gracias a estas frutas que todos pudieron escapar, eso es algo que tendremos que esperar para ver. Pero una cosa sí puede pasar. Prepárense porque para el capítulo 1100 podríamos ver a dragón llegando a Egghead. Shaka le llamó al inicio del arco, ¿verdad? Para decirle que su vida corría peligro. Esta podría ser la pista de lo que veremos muy pronto. Justo como lo vimos por primera vez en el capítulo 100, el 1100 sería la ocasión perfecta para el regreso de dragón. Claro que este solamente es un pensamiento muy bonito porque logísticamente, dragón actualmente se encuentra al otro lado del mundo. En el Paradise, en la isla Okama. Mientras que Egghead está a cientos de kilómetros de distancia. En el nuevo mundo. Incluso para Akuma con su poder de mandarse volando hacia allá, le ha costado trabajo subiendo la red line, llegando hasta Amarilloa, volviendo a bajar. Esto es una teoría. Para finalmente llegar hasta Egghead, hasta donde están Nika y su hija Yoler y Bonnie. Pero sí, 1100 dragón. Sería fascinante. Y ahora, con todos estos nuevos matices que tenemos de God Valley, ¿por qué tenemos que seguir creyendo la versión de la historia de Sengoku? La del gobierno. En serio, ¿quién era Roxy Sevec? Esto tal vez puede sonar muy atrevido, pero ¿y si la propaganda del gobierno hizo que Sevec fuese borrado de la historia? ¿Y si Sevec en realidad no es quien nos están pintando que era? ¿Por qué Sevec atacó a God Valley? Como estábamos preguntándonos, ¿lo hizo durante el torneo o después del torneo de eliminación? ¿El mismo día u otro día del mismo año? ¿Por qué Sengoku? Digo, ¿por qué la versión del gobierno es que Sevec tenía la ambición de convertirse en el rey del mundo? Pensemos, para convertirse en el rey del mundo, primero se tendría que saber qué significa ser el rey del mundo. Recordemos que en ese entonces aún no existía el título del rey de los piratas. Este se le fue dado a Roger años después. Así que aquí debe de haber algo escondido entre líneas. ¿Será posible que la narrativa nos está mintiendo sobre Sevec? Para al final darnos un giro argumental inesperado de decirnos que no. Que solo era propaganda lo del gobierno llamando a Sevec como un pirata maligno. Que él era más bien un pirata como Monkey D. Luffy. Sin lugar a dudas, Sevec ha sido el pirata más peligroso para el gobierno mundial. Incluso más que Roger. Porque si nos ponemos a pensar, Roger no hizo nada para cambiar el orden mundial. Roger esperó. Entendió que no era su tiempo. Que no era su momento. Lo que sea que leyó en Laftel le hizo darse cuenta que no era su época. Luego regresando de Laftel le dijo a Shanks algo que lo hizo llorar. Seguramente que él venía de una familia de nobles. Que él era hijo o familiar de Garling Figarland. Que él tenía sangre de dragón celestial. Una cosa así. En cambio, Sevec, con su propia D, tal vez conocía. De alguna manera se enteró de la verdadera identidad del Gorosei. De la existencia de un rey del mundo. De Im. Él, un D que como Luffy y Roger, incluso como Barba Negra, quería vivir una vida llena de libertad. Pero que en algún punto de su vida, se dio cuenta que la libertad personal no significaba nada. Que como alguien podía ser libre si había sujetos que se creían dueños del mundo. Sujetos que se autoproclamaban dioses dándote la ilusión de que eras libre. Pero como poder ser libre si la gente del mundo vivía oprimida, sin comida, sin agua. Tal vez en esto, Sevec se parecía un poco a Luffy. Claro que sin ser genuinamente puro como lo es Luffy, ¿verdad? Sin ser merecedor del título de Joy Boy. Porque ni siquiera Roger fue merecedor de ese título. Pero en serio, posiblemente estos eran los ideales de Roxty Sevec. Quien tras haber conquistado su libertad, quería dársela al mundo. Y que la versión que tenemos ahora es la versión del gobierno mundial. Diciéndonos que él era un pirata devastador, un pirata siniestro. Que solo buscaba conquistar el mundo. Porque ellos, uuuh, blancas palomitas, no escondían ningún secreto. Porque el rey del mundo no existía. Si esto es verdad, entonces Sevec decidió juntar a una tripulación de los piratas más fuertes del mundo. Sin importar qué clase de personalidad tenían. Sin importar qué clase de personas eran. No se podía dar el lujo de que le importase. Con tal de que fuesen fuertes. Con tal de que se subyugaran a él. Que aceptasen que él era el capitán. Reclutando mercenarios, asesinos, todo por el bien común. Por la necesaria tarea de erradicar a los que se sientan en la cima del mundo. Es que vamos, después de todo, Sevec no podría ser tan malo, ¿verdad? Si Barba Blanca con su sueño de crear una familia lo aceptaba como su capitán. Sevec no podría ser tan malo. Claro que también lo seguían Kaido y Big Mom. Y ahí ya es más cuestionable, ¿verdad? Y así, cuando se enteró de este torneo en God Valley hace 38 años. Sevec vio la oportunidad perfecta para empezar lo que tal vez. Ojo. Lo que tal vez fue la primera semilla de la revolución en One Piece. La oposición abierta al gobierno mundial. Pero una revolución manchada con la violencia. Con el genocidio. Con el tono de que una vez estando en God Valley, Sevec iba a matar a todos. Dragones celestiales. Hombres. Mujeres. Niños. Recuerden. Los hijos nunca deben pagar por los pecados de los padres. Lección que ya que estamos hablando de ello, aún tienen que aprender en One. Razón por la cual considero que este arco aún está inconcluso. Pasamos de enseñarle a los niños de las escuelas de One propaganda en favor de Orochi a enseñarles propaganda en favor a los Kozuki. No, no, no. Aquí hay muchas cosas que resolver. Tal vez por eso Momo decidió no abrir las fronteras de One. Porque aún no están listos. Pero eso es Sevec. Un hombre que con tal de cambiar el orden del mundo, no le importaban los daños colaterales. Sevec en God Valley iba a agarrar parejo, matando no solo a niños y a mujeres nobles, sino que también a los propios esclavos. Tal vez por eso, tal vez esta sea la razón por la que Roger decidió aliarse a Garp para combatirlo. Porque Roger tenía diferentes ideales. Porque él tal vez presintió que matar indiscriminadamente a los dragones celestiales, que vengarse de ellos solo generaría un círculo de violencia que nunca terminaría. Que los cambios con sangre siempre terminan con más sangre. Tal vez eso fue lo que vieron Roger y Garp. Que un cambio de orden como este no podía forzarse así como quería Roxy y Sevec. Porque ellos sabían que este cambio dependía de la nueva generación. Que este no era su tiempo. Que no era el momento. Que no era la época de tratar de combatirlo. Que Joy Boy llegaría dentro de 20 años. Y sin embargo, después de Joy Boy y ahora próximamente Luffy, tal vez Roxy y Sevec fue el hombre que estuvo más cerca de vencer al gobierno mundial. Ahora, Kuma de la raza de los bucaneros con sangre de gigante. ¿Se acuerdan de la mini historia de las portadas del viaje de Jinbe? Cuando ayudó a un gato marino de esos de alabasta a regresar con su madre. Esa vez en que Jinbe encontró en el fondo del mar un poneglyph en las ruinas de una ciudad antigua con esta marca. Este símbolo que coincidentemente se parece no solo a las almohadillas de las manos de Kuma. No solo que hace referencia a los gatos marinos animales venerados de alabasta. Sino que también este símbolo se encuentra en la ropa de Kuma. El símbolo que bien podría representar a la raza de los bucaneros. Habitantes del mar del Caribe. Amantes de la carne. En donde actualmente se encuentra en el mundo real Haití. Sí, este país en donde supuestamente existe la leyenda de un Joy Boy aquí en nuestro mundo. Aunque la única fuente que he encontrado es este libro ya famoso en la comunidad titulado Enciclopedia de las Cosas que Nunca Fueron. Publicado en 1987. De donde leo textualmente. Joy Boy es el personaje de las Indias Occidentales que representa la necesidad humana de bailar, cantar y celebrar. Es pariente del señor de las danzas que inspira festivales en países más fríos. Y quien parece haber viajado al Caribe con un grupo de esclavos africanos occidentales. Joy Boy sonríe permanentemente a todas las debilidades y problemas de la humanidad. Y alivia cualquier pesar sonando su irresistible ritmo en su tambor. Quien sea que escuche la música de Joy Boy se ve obligado a bailar y cantar hasta que el manto negro de la desesperación desaparezca de sus hombros. Algunos músicos de jazz afirman haber capturado los ritmos de Joy Boy. Pero sus esfuerzos son una simple imitación del fulgor de la danza que mantiene a los humanos moviéndose hasta que todo termina. Y ya, en este libro de cerca de 500 páginas es lo único que hay escrito sobre Joy Boy de Haití. Sería interesante preguntarles a nuestros amigos haitianos si conocen esta leyenda. Pero en One Piece este es el Joy Boy que Kuma aprendió de su padre. Que su padre aprendió de su abuelo. Y que en su momento él mismo le enseñó a su propia hija, Yuler Ivoni. La leyenda del dios del sol, el guerrero de la liberación, Nika. Y Ivoni que aparentemente es una niña, no una adulta como todos pensábamos, por fin podrá ver con sus propios ojos lo que su abuelo y su padre añoraban tanto. Para terminar con este círculo de injusticias, de infancias destruidas por la esclavitud, Bonnie sí va a ser liberada por el dios del sol. Sí va a escuchar los tambores de la liberación de Luffy. Y ahora imagínense que tan emocionante sería ver a Bonnie, con los poderes de su fruta, alterar la edad de Luffy. Llevarlo a su prime físico. Un Luffy mayor, transformado en Nika, peleando en todo su potencial. Impresionante. Pero sigamos con Kuma. Después de haber escapado de su trágico destino en God Valley, vivió su vida. La imagen de Kuma, niño de los SBS en la que carga unas piezas de madera en su espalda, de hecho está inspirada en el Nino King japonés. La figura de un niño que a pesar de sus humildes orígenes como Kuma, estudia duro para salir adelante. Así es como Kuma un día regresó al reino que lo vio nacer y se convirtió en el rey de Sorbet. Y ya todos conocemos la historia. ¿Cómo el buen Kuma que conocemos pasó a ser rechazado por su propio pueblo? ¿Cuál fue la razón por la que pasó a ser llamado Kuma el Tirano? Pues obviamente debido a la difamación y a la propaganda del gobierno mundial. Pero sobre todo, por un detalle del que ya habíamos hablado con Boa Hancock. Porque de alguna manera, la marca de esclavo de Kuma fue vista por los habitantes del reino de Sorbet. Y por el miedo que le tenían a los dragones celestiales, prefirieron mejor correr a Kuma. Extraditarlo hasta que finalmente no tuviese más a dónde escapar. Hasta que el gobierno tal vez le secuestró a su hija Bonnie por la misma razón que lo secuestraron a él de pequeño. Por su sangre bucanera de gigante. Y quién sabe, tal vez para liberar a su hija hizo un trato con el gobierno mundial. Un trato para entregarse y ofrecerse como voluntario para el proyecto pacifista de Vegapunk. Eso explicaría todo. Tal vez por eso Saturno decidió borrarle la memoria. Para vengarse de lo que los bucaneros hicieron en algún momento de la historia. El gran crimen contra el gobierno que estamos casi seguros. Debe ser que durante la guerra del siglo vacío. Los bucaneros sin lugar a dudas eran una más de las razas aliadas al reino antiguo. Y negable porque las ruinas de la antigua ciudad en donde Jinbe encontró un poneglyph tienen la misma marca. El mismo sello que tiene Kuma en su ropa. El sello de los bucaneros. Que al igual que el símbolo de todas las otras razas aliadas a Joy Boy. Los Kozuki, los Shandian, los gigantes, los Gyojin, etc. Se asemejan a un sol rodeado por sus aliados. Porque según para Saturno, el demonio que se sienta con los otros en el infierno que está en la cima del mundo. El crimen de los bucaneros fue haber sido aliado de Joy Boy. Todo con medida. Si quieres ver más videos impresionantes, pícala a este de la alianza de la guerra final. O a este de la mini historia de Jinbe. El infierno está vacío y los demonios están entre nosotros. William Shakespeare. ¡Gracias! ¡Gracias!